Una auténtica fiesta fue lo que se vivió en los pasillos de Grupo Multimedios Radio y es que la estación de mayor impacto a nivel deportivo se renovó con tal de mantenerse en la cima del gusto de su público. La celebración comenzó a partir de las 19 horas con la bendición de la nueva cabina a cargo del padre Roberto Figueroa, mientras que distintas personalidades se dieron cita con tal de ser testigos del corte de listón. El director general de Deportes Grupo Multimedios, Guillermo González Elizondo, se encargó de dar unas palabras a los presentes y manifestó su sentir de formar parte de la nueva etapa de RG La Deportiva. La verdad es muy agradecido, la verdad es que los jefes que nos hayan apoyado con este proyecto, un proyecto nuevo, fresco, diferente, RG La Deportiva, pues se tiene que renomar forzosamente. Estamos en AM, estamos en FM, en las plataformas digitales como Facebook, YouTube, tema de TikTok, lo que hemos crecido en redes sociales también en el tema de Instagram y en la aplicación, tenemos 500 mil usuarios en la aplicación mensual de RG La Deportiva. La verdad que a nombre de todos los que están detrás, tanto el ingeniero Guillermo Franco, Alberto Villarreal, Manuel Cisneros, Ángel Kong y todo el equipo de trabajo, Katia León, que es la directora, la verdad se volaron la barra. Ahora sí que hicieron un home run. Por otra parte, la directora de RG La Deportiva, Katia León, no pudo esconder su felicidad de ser parte de este momento y la responsabilidad que conlleva mantener el legado de Don Robert. A mí solo me hace estar muy agradecida con la empresa, con Willy González, obviamente con todos mis jefes y con Don Roberto Hernández Jr., que siempre está con nosotros, que nunca lo olvidamos y que siempre es el que nos enseñó todo, nuestro maestro y a quien le debemos todo. Para mí es una gran responsabilidad estar al frente de esto, porque es el legado del señor y tengo que tratarlo de mantener ahí, ahí, arriba, como nos lo dejó. Mauricio Culebro y Pedro Esquivel, presidente del Club Tigres y vicepresidente ejecutivo del Club de Fútbol Monterrey, fueron los primeros invitados de la remodelada cabina, donde dieron sus puntos de vista sobre el impacto de la estación con mayor polémica en el ámbito deportivo. Deportes Canal 6, Aarón Hernández.